Peleamos la bienvenida en tu cumpleaños Lely Sigue cantando Luis Enrique Ahora Mi gente Levántense Antes de comer hay que seguir bailando Lely Brighi el arma a tomar Salud Brighi Vamos Luis Enrique Solo tu perfume Quedé en el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Tu madre proceder Mi sopa de ser Se canta en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Para otra lesión Y yo Vengo a llorar Mataste mi amor Para otra lesión Sin ti No puedo vivir Así se toma de A caja Vida Vida de mi vida Ya más de la vida Te puedo olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor Hoy Ahí están los muchachos De gorrito Un saludo para todos los muchachos De gorrito Full gorro Y ahí Full gorro Manito a cabeza libre Full gorro Vida de mi vida Pero de que son cachacitos De dónde son muchachos Toda la gente De 7 de octubre 7 de octubre 7 de octubre Y el vino el solitario 7 de octubre Toda la gente linda Y el vino el rico Si te ature ¡Ah! ¡Pum! ¡Oca, alejo! ¡Sora! ¡Ecao! ¡No! Me traes el arroz con pato Vivianita, dita ¡Esa vez era chuleteada! Solo tu perfume Quedé en el recuerdo De aquel que el amor Que fuiste tú Tú van a proceder Mis sombras de sed Te canta en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Con una delusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Con una delusión Sin ti No puedo vivir ¡Ah! ¡La gente linda Decidió tú Segunda, primera Tercera, sola ¡Ahí! Vida Vida de mi vida Cama de la vida Tengo de olvidar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor ¡Vamos, joven! ¡Salud, salud! Brigitte Está sudando Brigitte ¡Ajá! ¡Así se toma la caja! La chela No va a durar hasta mañana ¡Una! ¡Ajá! ¡Angie! ¡Felic cumpleaños! ¡Del ti! ¡A la amiga Angie también! ¡Vamos con todas las gantes chelas Diciendo tú Ahí, ahí, ahí Los amigos de San Casino también La gente linda de San Casino Que ya están por aquí hoy día ¡Sigue llegando la gente! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Sus pares! La gente de la sexta zona Diciendo tú ¡Arriba! ¡Venga, muchachos! Por amarte Tengo que sufrir Porque en él te no pude ver Y ciego de amor Mi alma perdí Me marchaste Y te olvidaré Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo buscaste Con mi corazón Amor Quisiera que vuelva Que en mi corazón Que en mi corazón Se honen para ti Oh La sexta zona De Cinto Ture Por aquí está la gentita chévere Pero también son los invitados Deli Tanul Brillín La hermosa Brillín Tanul Kelly Terry La chinita Y te saluda el tigre Julio y Daniel El animador más caro Y humilde soy Hoy me acompaña Sacabuqui Chabor, chabor Añaco Dice un famoso Con nosotros Por amarte Con amarte Tengo que sufrir Porque en el entero Puedes ver Y ciego de amor Mi alma perdí Te marchaste Y te olvidaré Porque ya No quiero llorar La vida es así Yo siempre te amé Amor Nunca me quisiste Tan solo jugarte Con mi corazón Amor Quisiera que vuelva Que en mi corazón Solo es para ti ¡Oye, payasito! Ven por acá Ven por acá Payasito a las horas Mira, Nelly Feliz cumpleaños Nelly ¡Oy! Ahí, ahí, ahí ¡Aleco! ¡Oye, payasito! ¡Oye, payasito! ¡Oye, payasito! ¡La gente de... Marina Cochas Yo sé que voy a hacer para olvidarte Si el corazón se niega a olvidar Y mis ojos te ven por todas paredes Y me gusta tu cuerpo en la verdad ¿Por qué te conocí? Maldita sea Si yo era tan feliz Así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me enamoré? Justo hoy día me enamoré Justo hoy La cámara de Johnny Phil La cámara de Johnny Phil ¡El Tigre! Johnny Phil No sé qué voy a hacer si esta locura No creo que es un sueño en realidad Yo que no callaré ninguna lágrima Yo no quiero ser juguete de tu pasión ¿Por qué te conocí? ¡Maldita sea! Si yo era tan feliz Así nomás ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me fui a enamorar? ¿Por qué me fui a enamorar? Si yo era tan feliz Como una lombriz Como una lombriz Comiendo perdiz ¡Llombriz Caleco! ¡Llombriz! ¡Llombriz! Muy bien, yo creo que le estamos pasando bonito en estos minutos o de repente tal vez pasado de la hora, porque hemos empezado, arrancamos con Luis Enrique, conforme van llegando, pasando las horas van llegando los artistas mencionados en el flyer.